Engaña a los medios con su linda sonrisa Quisiera saber el secreto que oculta Su especialidad es cambiar el tema del que habla Tan linda y mentirosa es perfecta Es un idol muy astuta ¿Qué has comido hoy? ¿Qué libro te gusta? ¿A dónde vas a divertirte cuando descansas? No he comido nada, eso no lo sabrás No importa cuánto pregunte, no me descubrirán Es tan, tan, tan discreta y genial Aquellos secretos que tiene son como la miel Así que no, 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 aquello no quiero ¿Quién es tu pareja? Ideal vamos, cuentado ¿Cómo se siente estar enamorado? No lo sé, no tengo idea qué se sentirá No sé si es verdad o una mentira Pero con estas palabras que diré estarás a mis pies Haré que me ames Todas las miradas están sobre ti Eres sin dudar la más perfecta Ay, no, nunca más podrás volver atrás La primera estrella renacido Ah, con esa sonrisa y forma de bailar Consigues que todos caigan rendidos Sin dudar con esa mirada Y aquellas palabras, aunque sean mentiras Son perfectas Sí, sí, esa chica es muy especial Siempre ha sido una comediante desde niña Pero yo soy una nueva estrella que empieza a brillar Todo esto es gracias al siendo sublime Na, superficial, no debes de sentirte mal Era broma, nunca debes de fallar Ubícate en tu lugar Na, ser perfecta, sin importar Siempre deberás lograr No aceptaremos jamás Que no seas perfecta Todos te aman Y siempre te adorarán Eres la única y definitiva Idol No tienes debilidad alguna Eres la estrella Que más brillará No es bueno mostrarte Debil ante los temas Oculta Todo algo que le temas Recuerda esta mentira Deberá ser eterna Esto es amor de verdad Detrás de una linda y perfecta sonrisa Mis secretos más jugosos no conocerás Si hablo de amor y lo sientes algo personal Soy la mejor idol que en este mundo habrá Aqua odia las mentiras que dicen de mí Ruby baila mis canciones siempre hasta el fin Tu envidia no apagará mi brillo estelar Si sigues así solo te ignoro y ya Alguien me habrá querido alguna vez Habré yo querido en alguna ocasión Claro que no porque siempre he mentido Pero algún día todo esto será verdad Es mi deseo Algún día tendré todo lo que quiero Porque mi codicia es la de una idol Quiero armar a todo el mundo De la forma en la que es debido Aunque hoy sea mentira Esas palabras con esperanza en el futuro Serán verdad Tengo dicho a ti Solamente a ti Pero espero que el mundo me escuche Por fin podré decir Esto no es mentira Es un verdadero te amo ¡Suscríbete al canal!